¡Suscríbete al canal! 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 chan quien apareció en la imagen ya dice que fue llevado a casa con quiso con en la fiesta conjunta pero aquí vamos viendo la chica nueva más de esta que en un restaurante han quedado aquí como habéis visto el avance no que al final sean las palas o si ellos todos y está con esta ropa o aquí la deportes ya hemos visto haciendo el deporte su padre es que padre está comiendo es otra vez que la última vez la tuvo que dar a chan un flan de pezón así de claro o algo así era un flan creo creo que era un plan no me acuerdo aquí está enfadada y aquí lo vemos con ellos dos haciendo una linda pareja o sea poder dibujar un corazón o sea yo ahora mismo estoy haciendo un corazón con mis dedos pero como no se ve pues no pasa nada me lo hago así mira no pienso en la peina así de claro porque me salen con el culo y pues eso está bastante bien a ochan o sea yo es una mirada de joder mira cuando no duermo es que hablo peor cuando sí duermo a ochan es una de mis recomendaciones muy buenas si os queréis pasar unos buenos ratos y unas buenas situaciones incómodas miradla mirad porque está bastante bien y de esa a mí no lo dije pero también si queréis pasar yo qué sé hay duras diversión y secretos también así que nada más ahora sí me despido hasta la próxima